Hola amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo. Consiste en una lista que contiene del orden de 40 canciones que yo denomino las más románticas, las más románticas de mi colección y desarrolladas online. Y están todas aquellas canciones que no pertenecen a otras listas de canciones románticas evidentes. No son canciones que vienen en las listas que tengo, editadas del Platón, de los Beatles, de George Conker. Viene tantos y tantos que veréis en las listas que tengo. Estas son algo especial, son canciones que no pertenecen a grupos, digamos, importantes, donde tengo un conjunto ya editado de canciones. Y ahí podéis ver una historia de las canciones románticas, yo diría, para mí más importantes, desde hace, pues, cuatro, cinco, seis décadas, ¿eh? ¿Correcto? Y hay canciones, pues, de muchísimo éxito, casi todas son así, para que realmente las conozcáis y las podáis identificar y las podáis identificar y lo único que espero es que os guste. Os dejo un enlace para que podáis acudir y podáis visitar, ver, escuchar en todo aquello que realmente os apetezca. Un abrazo y seguimos todos. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!